La base es fundamental. La visión fue crear una base sólida desde cero, convencido de construir un mundo donde la naturaleza y los seres humanos viven juntos en armonía. Doha Engineering ha establecido la primera empresa de consultoría de ingeniería en Corea en 1957. Doha Engineering crea el mundo que todos soñamos. Los diseños de Doha se convierten en el futuro. Doha Engineering. El desafío crea conocimiento. Durante los últimos 60 años, Doha ha acumulado valiosas experiencias y know-how en el desarrollo de infraestructura a través de constantes retos en cada paso de su historia. Elevando la calidad de la ciudad y el valor de la vida. Brindando un servicio de transporte que une las ciudades aún más cerca y rápido. Proveyendo sistemas de agua limpia y segura. Protegiendo el medio ambiente y respaldando el uso de las energías renovables. Todos estos retos han formado la base de su excelencia técnica, experiencia y conocimiento. Las experiencias han sido fuente de energía para el crecimiento de Doha. Hoy, basándose en sus experiencias nacionales e internacionales durante los últimos 60 años, sus clientes confían en que Doha es capaz de llevar a cabo retos complejos y brinda soluciones innovadoras con los más altos estándares internacionales. Doha continúa avanzando. Además de los servicios de consultoría de ingeniería tradicional. De recursos de agua. Planificación urbana. Y Transporte implementa consultorías de gestión de proyectos y diseño de ingeniería Front End basándose en su capacidad de ingeniería. Dando un paso más adelante, Doha ha llevado a cabo exitosamente diversos proyectos de llave en mano de plantas de energía fotovoltaica en el extranjero. Y continúa ejecutando constantemente proyectos de energía renovable como plantas de biomasa, energía eólica, etc. Doha se encuentra ejecutando uno de los proyectos de APP, Asociación Público-Privado Más Emblemáticos de la Historia de la Ingeniería de Corea, llamado el Gran Tren Rápido GTX-A, en el cual participa como gestor de proyecto. Mediante el conocimiento acumulado, Doha diseña un futuro mejor. Utilizando la última tecnología digital, Doha lidera con nuevas innovaciones en el campo de la ingeniería. El Sistema de Automatización de Diseño de Información de Doha, TIDAS, que se está desarrollando, es una plataforma basada en una nube que permite compartir el conocimiento y la experiencia de los ingenieros de diseño en tiempo real. El Big Data, acumulado mediante el aprendizaje de la inteligencia artificial, determina los modelos y las escalas de las infraestructuras. Además, utilizando el Modelo de Información de Construcción BIM, se realizan simulaciones previas de las instalaciones diseñadas a través de realidad virtual. Doha, con tecnologías avanzadas, crea un futuro más allá de las ciudades inteligentes e imaginadas. Nosotros, Doha, como nuestro nombre lo indica, juntos trabajamos y juntos compartimos. Creamos un futuro feliz y seguro donde las personas y la naturaleza conviven. El mundo que nosotros, Doha, diseñamos, se hace realidad con el mundo que todos soñamos. Doha Engineering